¡Hola! ¿Qué tal? Soy Leon002, aquí estamos de nuevo en Resident Evil 7 y seguimos con las grabaciones inéditas y esta vez toca el turno de... el de 21. Ahora, antes de empezar, quiero advertirles que ya había intentado grabar yo este gameplay hace como unas... ¿Qué serán? Unas... unas 4 horas, pero me surgió un compromiso importante y tuve que cancelar la grabación e irme. Entonces, ya vi el principio, es... bueno, ahorita les voy a explicar qué es, pero no duré más de 3 minutos, entonces tampoco es que haya visto demasiado. Así que vamos a ver, porque la verdad me quedé muy emocionado cuando vi de qué trataba. Ahorita les... ahorita les digo por qué. Primero quiero que vayan... aquí me dé la opción de continuar por lo mismo. Pero vamos a hacerle una nueva partida y se ha capturado. Perseguido por los Baker, Clancy entra por una puerta abierta en el patio y tropieza con numerosos maniquís pintados de blanco. ¿Qué clase de loco haría esto? La respuesta de Clancy nos haría esperar. ¿Crees que eres un tipo con suerte? Vamos a verlo. Un fuerte golpe por detrás le hace perder... ok, ya no me dejó leer. Y bueno, ahorita les explico por qué me emocioné bastante con este DLC. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? 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 Adiós ważne, por favor? ¿Medradio? ¿Has oído? Les explico, a mí me encanta mucho jugar juegos de azar y de mesa y el blackjack es uno de mis favoritos. Entonces, me emocioné bastante cuando vi esto, entonces vamos a ver, tengo 16 y como ven el chiste es no pasarse de 21, entonces vamos a ver si si tengo suerte. ¿Sabes qué? Bueno, voy a pasar por ahí. Ok, a ver Ok, quién ganó Ojalá que ojalá A huevo, gané yo Hola, sin dedo, machín Ahora No sé si han visto la película de Este, Saw O como se le pone en español El juego del miedo Esto es una referencia bastante clara a eso Porque es un juego con dos personas Y se juega casi casi a muerte Y ahora, en las pantallas El tipo explicando las reglas es casi casi Que una calca de Saw Y el tipo se llama Hoffman Hoffman es uno de los antagonistas Bueno, el nombre es uno de los antagonistas De la película de Saw Entonces Más claro no puede estar A ver Tengo cuatro Entonces no tengo nada que perder Vamos a echarme otra carta Ok, tengo doce Y está genial Me encanta El Black Jack y Resident Evil ¿Qué más puedo pedir? A ver, échame otra Perfecto Dieciocho Ok, ese está Empate Hala ¿Los dos perdemos? No es cierto Es un pinche empate No es cierto No es cierto Y si una Hijo de Ok O sea, el que pierde hasta Me quedo ahí Ok Ok Que no sea Que no sea él Porque si no ya Ya será pinche injusto eso Ah, huevo Por uno Lo chingué Ok, para explicar En mi anterior gameplay No llegué a completar Este round Entonces A lo mejor ya acaba aquí Pues sí Bueno, pues todo muy corto Esta madre De hecho Seis minutos Veintisiete Veintiocho Veinti Este hoy sigue vivo Otra ronda Hoffman, eres un baboso ¿Qué es esta madre? Una máquina de Tiene como Oh, es electricidad Esta madre O sea que tenemos Diez oportunidades De perder Ok, 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 ok Perfecto Este se pone más Interesante Mientras esta cara Está en la mesa La apuesta De otro rival Tiene un valor Coge la carta Número 6 Si ya no está En el mazo No tiene ningún efecto Ok, no están Los comodines Ok, 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 ok Ok, ok, ok Tengo trece Tengo trece Vamos a ver Echame otra carta Un comodín De devolución Devuelve la última carta Bocada arriba Que has cogido Ok, esta es como Ok, perfecto 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 14, ok Él tiene Ok, diez Bueno, tengo esta carta Entonces igual me puedo Arriesgar Ya no hay problema Venga, otra Diecisiete Ok, él se queda ahí Pues yo también También me quedó ahí Empate Ok Y ya teniendo la chinga A los dos Ah, qué bormón eres Lucas culero No, pero no Los empates Ok, ahora suba Dos Ok, ok Carta número tres Ok, pues acá El número tres Del mazo A ver, tengo quince Echame otra Ah, no, pero le va a ver Qué pendejo Ok Él tiene trece A su Escondida No Tú y tu familia Se chinga Yo me quiero salvar también Echame otra carta Vale madre Ok, déjame Ahorita voy a usar el comodín Porque ya me pasé de veintiuno Ok Ya me lo chingué Ya me lo chingué Ya me lo chingué Es más, vamos a hacer algo Vamos a duplicar la apuesta Y A Devolver mi última Carta De arriba Y me quedo ahí Y me quedo ahí Ya me lo chingué El ya se Pasó de veintiuno Es obvio que gané ¿Ves? Veintidós Ok Ok, le subió hasta cinco Esa madre Ok Entonces sí funciona Lo de apuesta Doble Échamelo Échamelo al perro Échamelo al perro No, Melissa Tu papá se va a morir Aquí mismo Porque no quiero Tampoco yo Ok, carta número cuatro Perfecto Ok, tengo nueve Échame una carta No puedo perder ahorita Con ninguna carta Diecisiete Aquí me voy a caer Con esto Él tiene cinco Y ahí me quedo Lucas Ahí estoy perfecto Neta Te la vas a jugar así Güey Solo que tenga acá un once Y ni así Creo Sí, ya sabía Échamelo Está chingando Huffman Este culero A huevos Soy pinche Bueno en el Blackjack Ok, una carta más Dos más Mientras esta cara Está en la mesa Ok, la apuesta Este Tengo once Si saco un once Me chingué Pero neta ¿Cuál es la más puede Que se le saca un once? Venga Ok, me hasta Me la está apostando El tipo O sea Él está seguro De su Ok, si me sale un once Estoy chingado Pero neta No creo que las probabilidades Sean tan altas Como para que me salga El once ahorita Diecinueve Ahí está Y ahí me quedo No tengo una apuesta No tengo una apuesta Doble Ya para No, tomo Ya que Ahí estuvo Juego 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 Güey Si me chingo Una vez más Me gana Pero es que es injusto Bueno Bueno X Venga Ok, tengo once Igual Si saco la La del once Me paso Pero Ok, diecisiete A ver Espera Tengo aquí La del cuatro Échame el cuatro Ay papá Ya te chingaste Ya te chingaste Eres un perro Que ya está De nuevo La última carta Ah Hijo de la grandísima Maldita Y más Inmunda Me quedan ahí Me quito el cuatro El maldito Pero Entonces ¿Por qué A mí no me han dicho Nada de ese comodín Me chingó ¿Es en serio? Pero ¿Por qué A mí no me han dicho El comodín ese? Es una pinche injusticia Eso O sea ¿Van a estar con trampas Es en serio? Porque A mí Si una cosa Me cae Es que me ganen Con trampa A ver No, no, no Esto no se queda así Esto no se queda así ¿Por qué No se queda así? Que pinches Jaladas Entonces A mí también Déme ese comodín Porque si no Que A ver Echame otra carta Esta ya venced Esta ya venced Ok Pero es que A mí no me la dan La pura evolución Pero A mí me ayuda Esta Pero Yo quiero Tiene nada que aquí Ya para chingármelo P15 Ok Él pide otra Yo Neta Yo creo Que se pasó Porque si tiene ahí El 2 Se ve una pinche chingadera No tengo una De apostar doble Si me apuesto Me la juego Ahí estuvo Sí Ya huevo Porque te paraste Tiene el 2 Ah Este hijo de la grandísima Yo no con los 21 Y se quemó mi pinche Como ven ahí A la madre A ver Ok Venga Siguiente mano Barrido Hasta ahorita Me la dieron La pinche barrido Es en serio Ok Él pasó Él pasó Yo voy a agarrar otra Y al cabo tengo mi comadín De devolver Ok Otro comadín Perfecto Otra de evolución Ok Ahorita voy a ir A ese De devolver la carta Serv Serv Saludos amigo No Tú estás a morir Tú estás a morir Ya me caíste mal Vale Otra carta Échamela A huevo No tengo la No Es que ya me la gasté La puerta doble Te chingué Te chingué Ya Ya es obvio Que te chingué Ya tengo 21 Yo Él tiene 22 A huevo Electrocúta El bastardo Es más Si me cortas Dos dedos más Te los cambia Por otra pinche Electrocultada Gratis No A la chingada De tu hija Yo te voy a morir Aquí mismo Barrido Ok Ya me dio Una otra de barrido Perfecto 17 A ver Tengo otra De devolver A ver Me las podía Voy a jugar A ver Se me va a atacar No Ni madres Ahorita Ahorita La voy a volver Ok Tiene 14 Más la Oculta A ver Devuelvo Una A ver Devuelvo Una carta Y Se me va a atacar Ok Un comodín A huevo Ahí me quedo Ya ten Me quedo Ahí Venga Venga Yo 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 Huevo Y eso se pasa Por ser Puto barrido Aunque Sabe Como que Si El juego Te intenta Hacer que Te sientas Más por el Tipo En parte Funcionaría Pero Como el Mendy Usó El barrido Ya Me cayó Mal Ok Me salió La carta Número 3 Ok Tengo 9 Igual Puedo Tirar No hay Pero Ahí Si No Tengo Ningún Riesgo Si Me sale El 11 Perfecto Ok Está Pasando Entonces Tiene Una Una Mano Buena Venga Échame Otra Carta A mí Comodín 2 La Apuesta Perfecto O sea Él se está Confiando En su Mano Si Tiene 11 Y Tiene 20 Entonces Me Tengo Que Arriesgar A Sacar 21 A Ver Si Se Se está Confiando Demasiado Sabes Que Te Voy Hacer Sabes Que Te Voy Hacer A Ver Voy A Hacer El 4 Este Ok Ah Pues Ya Tengo Que Pendejo Acabo De Cagar Bien Mudo ¿Sabes Que? ¿Sabes Que? A La Chingada Tu Nueve A La Chingada Tu Nueve Vale Y Es Un Marito Bastardo También Tu Un Culero A Ver No Si Tienes Que Tentar Otra A Ver Saca Un Comodín Tiene 11 Echame Otra Carta Yo Con Eso Me Quedo Ok Se Está Confiando O Si Yo Pierdo Voy A Irme Hasta El 7 A La Madre A Ver No Es Que Yo Aquí Tengo El 3 Hasta Ahí Me Quedo Venga Venga Se Está Congeando Mucho En Su Mano Eh Chingas A Toda Tu Madre Es Que No Es Justo Porque Yo He Ganado 3 Pero Si He Ganado 2 Ya Me Me Ganado Que Clase De Sistema Es Ese Ay No No Son Joder A ver Otra mano Venga Dos más Perfecto Doe la apuesta Ok Tengo 14 Echame Una Carta Comodín 16 Si Uso La carta Del Número 5 Puedo Sacar 21 Ya La Sacó El Chingada Madre Pero ¿Sabes Qué? La Puedo Hacer El Barrido Y Ahora Yo Sacaré Esa Carta Valiéndome Madre Y Ahí Está Ya Tengo 21 Y Chingas De Nueva Este Vato Cómo Usa Sus Barridos Culeros Ok Ok A ver Tengo Otra De Volv Bueno O sea Ya Si Me Echale Tres Entonces Ahí estuvo Tengo que ganar Yo A ver A ver Por favor Por favor Por favor A huevo A huevo Vámonos Vámonos Ahí me celosas a San Pedro Cabrón Mátalo Mátalo Cómo no Vale Vale Espero aggregate Me Tieten No Me 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 joyous Es Mátalo El Quero Min Me Mátalo Yo Yo Quero 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 Eu P Loco cio El ¡Pinche Lucas Fulero, güey! ¡Exactamente! ¿Qué pedo con Lucas? ¡Oh! ¡¿Qué diablos ahora?! ¡Quiero traer a los queridos amigos de nuestro gran final! ¡Hala! ¡Mister Saw! ¡Vean! Hablando de referencias a... a... a Saw ¡Hablando de referencias a Saw! ¡Aquí está Mr. Saw! O sea, ya si esto no es una clara referencia y homenaje a las películas de jugar, ¿no? Ok... Ok... Neta que si yo jugaba una partida de Black Jack como esta madre me cagaba en ese momento 2 más, perfecto Aquí tengo 9 Echame una carta 14 ¿Tengo de devolver? No, no tengo de devolver A ver... ¿Me las jugará con el del 6? Echame el 6 O sea, ya sé que me las va a devolver pero igual me quiero arriesgar ¡No! ¿Por qué le digo otra carta? ¡Pero no! ¡Shhh! ¡Yo quería pasar turno! ¡Aaah! ¡Qué baboso estoy! ¡Aaah! Acabo de... Acabo de ser la mayor cagada de la vida ¡Ay! ¡Ese baboso! ¡Ya queda... pasar! ¡Aaah! Bueno, el combo ahorita es uno, o sea, no hay pedo No hay problema, ¿eh? Esa sí, no, no... No es muy crítica esa pérdida, esa pérdida, a ver... Ama a tu enemigo, tu rival obtiene la mejor carta ¡Qué pedo! Esta no la voy a usar, no son mamones A ver, 9, 10, 15 No sé... Lo malo es que ya... ya caí en mi carta de 5 ¡Qué baboso estoy! A ver... A ver... Echame una carta Me acabo de chingar otra vez, a la madre No, pues ya valió madre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A huevo eres cabrón! A ver, ahora... Tengo la oportunidad de sacar otra carta A ver, ahora... Tengo la oportunidad de sacar otra carta A ver, venga, venga, venga a jugar ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ay! ¡A huevo! ¡Ay! ¡A huevo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo va a funcionar esa mala? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A huevo! A huevo Ni como ella sale para Barrido 13 Me encanta 16 A ver tu 10 se va a la chingada Comodín No le salió a la 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 salió A ver me las voy a jugar con otra carta así que las voy a arreglar pero me las quiero A huevo Yo también paso Huevo perro Vale Payaso se sierra Que ahora ya subió a 4 A madre O sea que Si pierdo 2 más ya me chingue 9 Él tiene un 1 ahí Tiene 8 más la carta oculta acá Sí Si puedo ganarte No necesito las cartas correctas A ver Comodín Ah que esta va a ir bien en algún momento 12 Aunque esta ya está jugando mucho O sea que si pierdo esa madre se va a caer a un A un enemigo Ah la madre que miedo A ver Bien No otra ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! Yo estoy ¿Sabes qué? Yo también me voy a jugar al doble ¡Órale! Su puta madre Ok, ah, perfecto, perfecto No te vayas Pues yo gané los Andamunes Ya sabes que gané yo Ya esta y le gano Echame la carta, última mano cabrón Echámela Aquí tengo 3 Bueno me dieron Me dieron buenas cartas Digo, puedo seguir sacando Turno perfecto Obtén la mejor carta posible del mazo Mientras esta carta está en la mesa La apuesta de ambos jugadores sube 100 puntos Y el divano por... ¿Qué? ¿Esas mamadas qué? ¿Qué pedo? A ver Echame una carta No, pinche Lucas, cabrón A ver A ver Este de aquí, a ver Echame un 5 Ah, esas culeros ¿Cómo quieren que le gane? Ah, esta chingada Toda... No, no, no Esto me nacemos a hacer trampa O sea, él tiene pinche comodines Bien cabrones Y yo tengo O sea, tengo desde Amad A tu enemigo O sea Dos más O sea, puedo Esta madre apostar Pero va a valer más Porque tú me voy a perder Ah, chinga O sea, hay que usar todo Ya la chingada Ya para que se gane Estás culero A ver Ahí está A ver ¿Qué pedo? Pues ya me chingo el vato A ver Ándele por puto Por puto Ándele Muérete 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 Eso, chingado Le gane Le gane Le gane Le gane Mira Le gane Mira, mira Mira como se murió Mira como se murió ¿Lo ves? ¿Sí lo ves? Ah, me ha ayudado O sea La carta que dije Quien no iba a usar Acabas la manda Ay, no, no No me lames No, no, no No, no, no No, no, no Ok, entonces Modo supervivente A ver Desbloqueado El logro desbloqueado Ojos en el cielo Compete a 21 A ver Este modo Es un modo nuevo Para 21 A ver Espérame A ver Bueno, eso ya Bueno, pues chicos De mi parte Ok Es, es, es Ese final Debo admitir Si estuvo bueno Porque te obligan A usar La carta Que desde un principio Dije que no iba a usar Porque era una reverenda Estupidez usarla Pero al final Al final Estuvo bueno Y luego Con ese giro De Ala Bueno Perdí una vez Entonces Supongo que es bueno Y El siguiente video Será este De hijas A ver Déjenme A ver Dice A ver Espérame Experimenta El comienzo De la trágica Historia De los Baker Anticabrón Este me va a interesar Se acuerda bastante Pero bueno Ese ya va a ser Para la siguiente ocasión Chicos De mi parte Espero que os haya gustado Este gameplay Que duró 34 minutos Muy bueno 21 Está genial Yo soy León002 Y aquí Me despido Hasta la próxima